Bienvenidos a que tal gente, en esta oportunidad vamos a estar sacando el último ítem categoría 3 para esto vamos a reciclar usando la función convertir tuvimos que conseguir 15 artículos categoría 1 para completar los 5 artículos categoría 2 que se requieren para conseguir el set de Layo que es el que nos falta para este evento que acaba el 4 de abril y con esto ya podemos sacar el set de Layo que era el que nos faltaba ahora, esto es tradiable o comercial a partir del 5 de el mes que viene y bueno gente, eso sería todo por este video, si les sirvió el gusto suscríbanse, le gusta y nos vemos en un próximo video